¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Dónde está la gente, hinchas y los genios que levanten la mano? ¡Hola, hola, hola! ¡¿Cómo están? ¡Hola! Y ahora, la delantera de los genios, Renzo Lucía, Daniel Núñez, nuestro día es Carlos Salarcones. Aquí está toda la calidad, todo el sentimiento, todo el gran poder para que ustedes bailen y disfruten con Carlos Salarcones. ¡Los genios! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Lo celebra con los genios, éxito que se titula, Abre de Paso, el grito de las chicas! ¡Hola, hola! Yo te lo dije, corazón mío, por favor Mucho cuidado, no te amares, te harán sufrir Las penas de amores son las penas más grandes Cuando te enamores y luego se van Cuando te ilusionas y luego se van Ojalá que me vuelvan lo que eres Que nunca encuentres ese amor que creas Fui uno más sin tu vida Fui uno más sin tu conexión Que me rompes el corazón Ciegamente caí en tus brazos A ver tu corazón Fui uno más sin tu vida Fui uno más sin tu conexión Fui uno más sin tu conexión Fui uno más sin tu conexión Yo totalmente caí en tus brazos Fui uno más sin tu conexión Fui uno más sin tu conexión Fui uno más sin tu conexión Yo te lo dije, corazón mío, por favor Ten mucho cuidado, no te enamores, te harán sufrir Y las penas de amor son las penas más grandes Cuando te enamoras y luego se van Cuando te ilusionas y luego se van Y las penas de amor te devuelvan lo que tú haces Y que nunca encuentres el amor, hay que fracasar Y tú no vas en tu conexión, que me rompes el corazón Y si realmente cae en tus brazos, a ver el brazo Y tú no vas en tu humildad Y tú no vas en tu conexión, que me matas la ilusión Yo totalmente, yo caí en tus brazos A ver el paso Oye Fer Dímelo Uno más en su vida Uno más en su colección Uno más en su cama Y así, 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 así Y lo cantamos Yo fui uno más en tu vida Uno más en tu conexión Que me rompes el corazón Ciegamente Yo caí en tus brazos Yo caí en tus brazos Yo caí en tus brazos Yo fui uno más Yo fui uno más Tómete el bloque más alegre ¡Sí, sí! ¡Arriba a las mujeres! ¡Sí, sí! ¡Arriba a las mujeres! Esto que sí, comienza A la ti, señora Lili Maddy Mómate, riquito ¡Vama! Mómate, riquito ¡Vama! Tómete el bloque, González ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue los hermanos! ¡Sigue los hermanos! ¡Sigue los hermanos! ¡Sigue los hermanos! ¡A qué me pasó! ¡Ey! ¡Sú! ¡Ven! ¡Ey! ¡Oye! ¿Cómo están? Saluden todo el mundo A ver Todos el mundo Con la mano arriba Saluden ¡Hola! No se escucha nada ¡Hola! Al fondo, al fondo Queremos agradecer A los señores pasantes De esta ocasión 2017 Gracias por la invitación Dentro de un rato Tengo el placer De invitarlos al escenario Y saludarlos Gracias, lo queremos bastante Siempre es importante agradecer Señores Aquí está Todo el cariño Para que todos disfruten Viene la voz de Carlos Salacón Nuestro líder Para cantarte El éxito Tomadores 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 con las chelas arriba Tomadores 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 con las chelas arriba Tomadores 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 con las chelas arriba Tomadores por aquí Tomadores por yo Tomadores con las chelas arriba 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 Yo y tú, ¿dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las sonteras? Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante Pégalo, 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 sí Lo que no lo guarden es el luche, señoría de mi madre Ay, yo soy mi automador, mi visión sea licor Yo tomo un emborracho, perdido con amor Ya no tengo ni un lugar, mi casa es un bar Triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Ay, yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Que me conozco, guía, patamericanos, escucha bien Aquí estamos en San Pueblo, Brasil Siempre, sí, sí, somos borrachos Pero bueno, muchachos, eso sí Quiero ver a todos los bolivianos de corazón Saltado, saltado, saltado Ay, yo soy el tomador, mi visión sea licor Yo soy el tomador, mi visión sea licor Mi casa es un bar, mi casa es un bar Triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Por ahí, por ahí Ay, yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche Que rico Ay, no tengo alegría Ando tomando Ando borracho Por ella La maldita La maldita botella Soy el tomador Ahora sí Por ti Que rico No tengo alegría No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría No tengo alegría Sí Seguiré tomando Y los bailes en el bar Sí, sí, me gusta la chela Yo bailo muy bien Mami No metaste toda la que ya le Salta tomingante Salta, salta, salta Cualca, que salta Hey, 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 hey Vamos a meter, vamos a meter Vamos a meter, vamos a meter ¡Saga, saga, chanera! ¡Sí! ¡Saga, cuchera y toma! ¡Paulo! ¡Vente! ¡Oye, coge! ¡Chicas! ¡Miren este rico baile, mi mamá! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma! Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma ¿Dónde están las mujeres solteras que levanten la mano?